Nuestro alumno, Piero Bormeño Lidera, ha quedado entre los dos primeros de todo el Perú. Y bueno, a mis maestras también por haberme apoyado. Y pues, bueno, gracias a eso aquí estoy con ustedes y van el doble de cima en lo más alto de Perú. Nunca seré convencidos. Recuerden que nosotros tenemos el poder de lo que es la residencia. Y pues al final eso nos va a ayudar.